supervisan y vigilan cuál es el estado de salud del señor Aburto. Yo le puedo decir que en la actualidad, durante nuestra administración, de ninguna manera ha tenido un tema de falta de respeto a los derechos humanos, absolutamente. Bueno, pues hasta tiene oportunidad de comunicarse con su familia y comunicarse con otras personas que no puedo decir aquí, pero no absolutamente tiene comunicación constante con el mundo exterior. Eso es lo que diría. Gracias. En otro tema, presidente, ayer… Ahora, sobre este tema, yo creo que si la familia del señor Aburto y él mismo tienen algo que decir sobre su proceso que signifique otra versión sobre los hechos. Y si él puede expresar, probar que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio, si es que existe otra versión, el Estado mexicano lo protegería, porque a nosotros sí nos interesa mucho el que no haya ninguna duda, ninguna sospecha sobre este lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio. Fue una habileza lo que le hicieron. Entonces, sería un acto de justicia y por lo mismo es un asunto de Estado. si él estuviese dispuesto a contar su versión. Se le brindaría toda la protección a él, a su familia, si tiene algo que aportar. Ahora, si las cosas sucedieron como están en el juicio, lo único que nosotros estamos obligados a hacer es que no se le violen sus derechos humanos y eso es un compromiso. ¿Qué garantías se le darían justamente porque precisamente los familiares de este señor dicen que la incomunicación o la presunta incomunicación en que está este personaje se da hace un mes y supuestamente porque iba a revelar nuevas cosas que demostrarían que él solo es un chivo expiatorio en este asesinato? Tiene todo el apoyo, voy a pedirle a Alejandro Encinas de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, que se entreviste con los familiares y que hable sobre este asunto. Solamente agregar, porque la familia lo sabe, que él está tan comunicado que ha seguido estudiando y está por concluir ese estudiante de la carrera de Derecho. Entonces, es un ejemplo de que no tiene una incomunicación por parte del reclusorio. Ahora sí, en otro tema, presidente. En estos días se ha venido planteando diversas consideraciones sobre la UNAM. Ayer mencionó que podría ser necesaria una reforma a la Universidad Nacional. Usted, desde el Ejecutivo, ¿qué propondría o en qué consistiría esta reforma? ¿O si hay alguna manera de que usted presentara una propuesta como tal a la universidad o en qué consistiría esta propuesta? No, no. Si apenas estoy opinando y ya el doctor Narro, que es el jefe del grupo dominante desde hace muchos años en la UNAM, está hablando de que se intenta afectar la autonomía de la UNAM. Pues no puedo yo hacer ninguna propuesta. Además, no ese es el propósito. Yo soy respetuoso de la autonomía de la UNAM. Soy egresado de la UNAM. Me siento muy orgulloso de haber estudiado en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas. Soy el primer presidente de México egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Allí en esa facultad llegaron dos hijos míos. O sea, soy parte de la UNAM. sin embargo, todas las instituciones requieren renovarse. Ahora, los cambios, las renovaciones se pueden dar.